Los más clásicos llevaron lápiz y papel, otras optaron por anotar en el computador. Hasta adhesivos con nombres fueron parte de la indumentaria para la primera reunión de gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. En la jornada se trataron los principales lineamientos para iniciar el gobierno, pero también sirvió para que algunos se conocieran cara a cara, incluso se revelaron nombres de algunos subsecretarios. El recordar permanentemente de que nos debemos al pueblo de Chile genera una épica colectiva que nos va a permitir tener un muy buen gobierno. ¿Y con la nominación de la subsecretaria? Súper bien, todo en orden. De las cosas que quedan por saldar antes que el futuro presidente tome sus vacaciones en febrero es la nominación de las subsecretarías. Entre los primeros nombres confirmados en el Ministerio del Interior, liderado por Isquia Sitches, estará el diputado socialista Manuel Monsalve. En la Secpress, la independiente Marcela Lobos asumirá el cargo, cercana a la democracia cristiana que cuenta con respaldo en el Parlamento y será útil para conseguir apoyo a los proyectos de gobierno. Creo que el presidente Boric ha sido sumamente sabio al complementar en Secpress y también ha sido en otras carteras. Distintas experiencias, distintas trayectorias, distintas sensibilidades, pero que están alineadas con un objetivo que es el programa. Es cierto, va a tener dificultades en las tramitaciones del proyecto, pero que pueda salir adelante con el apoyo ciudadano que creemos nuestra reforma externa. El segundo piso será ocupado por la socióloga y doctora en ciencias políticas Lucía D'Amel, quien será jefa de asesores del futuro presidente. Cercanía con Gabriel Boric que venía reflejando desde las campañas. Quizás la llegada más esperada a la casona cañaveral este viernes fue la del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego que su nombramiento causara resquemor en el Partido Comunista liderado por Guillermo Tellier. Fue casi el primero que me encontré al llegar, así que nos saludamos con una sonrisa, porque por el fin, por todos estos días, entonces ahí por lo menos dijimos ya nos conocimos. Luego de los saludos, de un discurso que se centró en la reactivación económica, más tarde se dio a conocer que será la economista Claudia Sangüesa la que tome la subsecretaría de la cartera, y Javiera Martínez, quien esté en la dirección de presupuestos, ambas RD. No me preocupa tanto el número como que sea un elenco de excelencia para los desafíos que tenemos. Ojalá se pudiera ver el ánimo que hubo ayer de un espacio muy colaborativo, muy enfocado a esta tarea titánica, que significa de verdad recuperar la dignidad, estar del lado de la gente. Jornada que tuvo un balance positivo desde todos los partidos de la coalición. Ahora, las dudas están en quienes ocuparán las subsecretarías en los demás ministerios, como el de salud y el de educación, que tendrán grandes desafíos en marzo, el manejo de la pandemia y el retorno a clases. Dudas que deberían terminar este martes, cuando el presidente electo, Gabriel Boric, anuncie la nómina final de las 39 subsecretarías.